Yo tengo vacilar de esa fe, yo tengo que cuidarme y no voy a matar Yo tengo vacilar de esa fe Madre, pero esa tiene ganas de combate Cuando suena la orquesta, empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combate Cuando suena la orquesta, empieza a revolver El negrito Vicente, que la sabe manejar El compadre Clemente, que se si la asesoraron El negrito Mendoza, que se si lo pago a rachar Con Vigilio el perro, llego los dos para limpiar El negrito Vicente, que se si lo pago a rachar También baila guaracha, fandango y currulao El negrito Vicente, que la sabe manejar El compadre Clemente, que se si la asesoraron El negrito Mendoza, que se si lo pago a rachar El negrito Vicente, que se si lo pago a rachar El negrito Vicente, que se si lo pago a rachar Sonido Vicente, que se si lo pago a rachar Con Vigilio el perro, llego los dos para limpiar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 por favor, aquí hagan un espacio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos tratan más? ¿Qué es lo que nos está haciendo? Ok, por favor, si se acerca aquí al escenario el joven de la comparsa de Babaoyo, por favor. Hay que dirige la comparsa de Babaoyo y se acerca rápidamente al escenario. Por algo siempre me ha de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me ha de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrepienta en Dios Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrepienta en Dios Al ser esposo para siempre y no Aunque el destino me lleve tan lejos Aunque el destino me lleve tan lejos Si el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me lleve tan lejos Por algo siempre me ha de recordar Si el destino me lleve tan lejos Y se viene, se viene de la lección a la reina Siempre me han de recortar. Vengo a decirte que te estoy queriendo. Es el momento en que te conocí. Tu recuerdo me está consumiendo. Y no te alejas de mi renacid. Tú me amaras como tu adoro. Si no tuvieras mi tierna pasivo. Serías de mi alma en paz, tu tesoro. Serías el dueño de mi corazón. Serías de mi alma en paz, mi corazón. Serías el dueño de mi corazón. Serías el dueño de mi corazón. Serías el dueño de mi corazón. Gracias por ver el video.